On the first day of Christmas, my true love gave to me a portrait in a fair dream. Hola, soy Floribeth. Les mostraré cómo hice unos adornos para el árbol de Navidad. En esta ocasión haremos estas figuras geométricas con las siguientes medidas. 3 centímetros de cada lado, 4 centímetros de cada lado, 2 centímetros de cada lado. Necesitaremos los 3 moldes de las figuras geométricas. Pistola de silicón, pilot, tijeras, DVDs, cúter. Te invito a suscribirte y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Como ya en otros videos les he mostrado, los DVDs son dobles. Con la ayuda del cúter y teniendo mucho cuidado, vamos a abrirlo. En esta ocasión vamos a utilizar las dos partes del DVD. La parte transparente para sacar los moldes de las figuras geométricas. ¡Gracias! 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 Y la otra para realizar la pieza. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Facebook e Instagram como Creaciones Amplias. De esta forma, marcaremos todas las piezas. Gracias por ver el video. Y cortamos. Necesitaremos un hilo para ponerle para juntar las piezas. Gracias por ver el video. Bueno, los dejo con el video para que vean como voy pegando las piezas. Gracias por ver el video. Recordemos tener precaución para no quemarnos cuando trabajamos con la pistola de silicón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. ¡Gracias por ver 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 el video. Gracias.